Bueno, voy a hacer la presentación formal de la escribana María Cesaretti. Ella es abogada de la Universidad de Buenos Aires y es escribana titular de registro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Realiza actividad docente en el ámbito del derecho, docente de grado y posgrado de derecho societario de la UBA. Es adjunta interina de derecho de la empresa y sociedades en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Se desempeña además como coordinadora del módulo societario en el curso de 120 horas para escritos en el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Es miembro titular de la Comisión de Consultas Jurídicas del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Es vicepresidente del Instituto de Derecho Comercial del Colegio de Escribanos de Buenos Aires, cuya designación fue en el año 2019, María, ¿cierto? Así es, a fin de año del año pasado. Así es, y es autora de numerosas publicaciones jurídicos notariales. Libros como el protocolo de la empresa familiar, derecho notarial práctico, de artículos también, la irregularidad societaria en el proyecto del código, las inscripciones registrales de las sociedades en formación y el proyecto de unificación y muchos más. Que yo por no ocupar el tiempo, porque estamos ansiosos por escucharte, entonces te doy la palabra y nuevamente muchísimas gracias en nombre de todo el notariado y del Consejo Federal del Notariado Argentino, que queremos estar cerca y seguir estudiando en esta dinámica que nos toca vivir hoy. Así que bienvenida. Muchísimas gracias, en primer lugar gracias al Consejo Federal del Notariado que me dio la posibilidad de participar de estas charlas, de estas capacitaciones. Muchas gracias a vos, Eda, porque en estos días que estuvimos organizando esto, estuvimos charlando y me hiciste sentir tan cómoda y tan tranquila con esta charla, así que desde ya mi más profundo agradecimiento por tomarte el tiempo de charlar conmigo para organizarlo. Gracias a Ezequiel Kabuli, que fue quien nos preguntó si teníamos ganas de participar de esto. Y hago un pequeño paréntesis para agradecer también a mis compañeros del Instituto de Derecho Comercial del Colegio de Escribanos, porque apenas salió la resolución de IGJ, de la que vamos a hablar un ratito más tarde, junto con las otras resoluciones del país que fueron saliendo, en menos de una semana ya teníamos a la escribana Glogger y a la escribana Bote con una exposición armada que charlamos y demás, que la verdad es que fue la plataforma para que yo hoy dijera este es un temazo para poder hablar, así que les mando un cariño muy grande a ellos y a todo el Instituto que estuvimos trabajando tanto sobre este tema. Bueno, y ahora sí, ya no tomo más tiempo del cortito que tenemos en agradecimientos e introducciones, y empezamos con el tema del día, que es las reuniones a distancia de los órganos de las personas jurídicas. Bueno, ¿qué significa esto? ¿De qué es lo que vamos a hablar? Bueno, las personas jurídicas para su funcionamiento, por la teoría del órgano, que la doctrina argentina es la que toma, sabemos que para su funcionamiento, para el funcionamiento de su gobierno, su administración, su fiscalización, lo realiza a través de distintos órganos que, para la toma de decisiones, en líneas generales, en la mayoría de los mismos, realizan reuniones, asambleas y deliberación. Y aquellas actividades, aquellas decisiones que tomen estos órganos son asumidas directamente por la persona jurídica, como si hubiera sido esta misma persona quien tomó la decisión. Todo esto, por supuesto, son ficciones jurídicas, siendo las personas jurídicas ficciones, son los órganos, las personas humanas, quienes toman las decisiones, y estas decisiones se le imputan a las personas jurídicas. Entonces, como estos órganos funcionan en su mayoría, tenemos algunos órganos y algunos de algunas personas jurídicas que serán unipersonales, pero en líneas generales hablamos de órganos colegiados, funcionan a través de reuniones y asambleas para la toma de decisiones. Y de lo que vamos a hablar hoy es de la asamblea o de la deliberación a distancia a través de medios que permitan la comunicación simultánea, utilizando tecnologías de información y comunicación, que en la doctrina se la llama TIC, T-I-C, Tecnologías de Información y Comunicación. Este tema que vamos a hablar hoy, que claramente nos convoca y nos interpela por la situación en la que estamos, del aislamiento social preventivo y obligatorio, que hace que estemos todos en nuestras casas y no podamos estar directamente prohibido la reunión de personas, salvo algunas excepciones que el decreto y las decisiones administrativas posteriores van ampliando, no nos permite reunirnos. Las reuniones de asambleas de personas jurídicas no están excepcionadas, con lo cual nos encontramos frente a la imposibilidad física de llevar adelante estas asambleas o reuniones de órganos. Pero esto no es nuevo, no es nuevo en nuestra legislación, no es nuevo tampoco en nuestra doctrina. Ya en el 2001, estamos hablando de hace casi 20 años, teníamos prevista en la legislación argentina, en el decreto 677 del 2001, del régimen de transparencia de la oferta pública, la posibilidad de que las sociedades cotizantes en bolsa pudieran realizar las reuniones de directorio a distancia o por medios de telecomunicación simultánea. ¿Qué preveía este artículo? Era el artículo 65 del decreto 677, bueno, era solamente circunscripto al órgano de directorio, es decir, no se preveía la posibilidad de realizar asambleas, solo aplicable a aquellas sociedades cotizantes en bolsa, porque era un decreto que regula a la transparencia en el mercado de capitales, es decir, solo a las sociedades cotizantes, y solo para el órgano de gobierno, es decir, solo para el directorio. ¿Qué preveía? Bueno, la posibilidad de que en los estatutos se establecieran cláusulas que así lo dispusieran, pero además preveía que para el cuórum, porque vamos a ir viendo cómo esto va avanzando y cómo va, además de que viene allá hace 20 años, cómo fue modificándose las previsiones. Lo que establecía era para el directorio y que para el quórum del directorio se iban a tomar solamente los presentes físicamente. Es decir, podían otros directores estar a distancia, pero no se los iba a considerar para el cuórum. Esto es del 2001. En el año 2009, la Inspección General de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, en una resolución particular, es decir, la IGJ regula de dos formas, las resoluciones generales, que son normativas para todas las sociedades, para todas las asociaciones, y las resoluciones particulares, que son sentencias, por decirlo de alguna manera, frente a un caso particular de una sociedad particular que se plantea. Y en el 2009, una sociedad comercial, una sociedad anónima, se presenta para inscribir un estatuto social en el cual establecía dentro de sus cláusulas la posibilidad de la actuación del directorio a distancia. Una sociedad cerrada, es decir, dentro de la órbita del IGJ y no de la CNB, que es cotizante en bolsa. Frente a este planteo, se dicta una resolución particular que lo autoriza. Autoriza la posibilidad de una sociedad anónima cerrada de que el directorio pudiera actuar remotamente o a distancia. En el año 2012, se dicta la ley 26.831, porque el decreto 677 se deroga y se dicta la ley 26.831 de mercado de capitales, que también rige solamente para las sociedades abiertas, y lo que hace es incorporar en el artículo 61, además del directorio, a las asambleas. Es decir, que se abre a la posibilidad de que se sesione a distancia por medios de comunicación audiovisual, a también las asambleas de las sociedades cotizantes en bolsa. Esto fue en el año 2012. En el año 2015 nos encontramos con la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, que nos trae como novedad en el ámbito de las personas jurídicas todo un título de regulación general para las personas jurídicas del derecho privado que no teníamos anteriormente en el Código Valenciano. Es decir, que nos encontramos con un marco normativo general nuevo que incorpora a todas las personas jurídicas de carácter privado. Y dentro de este nuevo título nos encontramos con un artículo, que es el 158, que dice específicamente que cada persona jurídica debe establecer las normas para su gobierno, administración y representación, y dentro de las reglas que lo rigen dice si todos los que deben participar del acto lo consienten, pueden participar en una asamblea o reunión del órgano de gobierno, utilizando medios que le permitan a los participantes comunicarse simultáneamente entre ellos. El acta debe ser suscripta por el presidente y otro administrador, bueno, demás. El artículo 158, entonces, del Código Civil y Comercial, que aplica, en principio, ahora vamos a ver el juego de las distintas leyes, pero que aplica, en principio, como norma general a todas las personas jurídicas, nos dice que puede establecerse que la asamblea se reúna a distancia utilizando medios que les permitan a los participantes comunicarse simultáneamente entre ellos. Así es. Cuando se sanciona el Código Civil y Comercial, se le realizan algunas, dentro de la misma ley, se realizan algunas modificaciones en la Ley General de Sociedades, pero la Ley General de Sociedades nada recepta sobre esto. Queda el artículo 158, pero para las sociedades no hay ninguna modificación dentro de la normativa específica. Entonces, después, perdón, tenemos, como última novedad legislativa sobre este tema, tenemos la LACE, la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor, que sanciona, dentro de esa ley ómnibus que prevé muchísimas cosas, nos trae, como la última novedad que tenemos en el derecho societario, un nuevo tipo, que son las sociedades por acciones simplificadas, las TAS. Dentro de la regulación de las TAS, el artículo 51 de la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor también recepta la posibilidad de que las reuniones se puedan realizar en la sede social o fuera de ella utilizando medios que permitan a los participantes comunicarse simultáneamente entre ellos. Es decir, que para la SAS lo tenemos específicamente previsto en la ley que lo regula. Entonces, acá nos encontramos con un juego de orden de prelación de normas. ¿Por qué? Para lo que es asociaciones civiles y fundaciones, como están previstas dentro del, y reguladas dentro del mismo Código Civil y Comercial, acá no tenemos ninguna discordancia de normas porque claramente se aplica la norma general que está dentro del mismo cuerpo normativo. Sin embargo, para lo que son las sociedades nos encontramos que tenemos una ley especial y una ley general. Y ahí nos encontramos con, bueno, ¿qué aplico? Porque la ley de sociedades nada dice en relación a la posibilidad de sesionar a distancia. Y acá tenemos que la realidad es que yo les recomiendo sinceramente leer los considerandos de todas las resoluciones que han sacado los entes reguladores, todos los registros públicos ex de comercio. Realmente se los recomiendo la lectura porque son tanto la de Chaco como la de la Ciudad de Buenos Aires, como la de Córdoba, son muy claras en este orden de prelación y cómo juegan, diciendo, ¿no? Se los recomiendo para que lo lean porque va a ser mucho más claro que lo que yo les pueda transmitir. ¿Y qué es lo que dicen? Lo que dicen es lo siguiente. Para las sociedades de personas y la SRL, la sociedad colectiva, la comandita simple, capital e industria, y la SRL, la ley de sociedades es muy amplia, es muy laxa en lo que hace a la posibilidad de autorregular la sociedad en sus contratos sociales, las formas en las cuales se van a llevar la toma de decisiones. No hay normas imperativas en este tipo de sociedades. Para la sociedad anónima nos encontramos con que sí tenemos, no vamos a hablar de normas imperativas, justamente para ver cómo es el juego del 150, pero sí tenemos una serie de regulaciones del ITER que tiene que llevar adelante la sociedad anónima para poder tomar decisiones un poco más estricto y un poco más acorsetado que en el resto de las sociedades. Pero ¿qué dice la ley? ¿Qué dice el artículo 150 del Código Civil? Para la aplicación de esta normativa de la parte general del Código Civil y Comercial. Lo que nos dice es que el orden de prelación será primero la norma especial en lo que sean normas imperativas. Es decir, si yo tengo una norma especial que establece como norma imperativa algo que contradice el título de personas jurídicas del Código Civil, va primero la ley especial. Luego irán las normas imperativas del Código Civil, luego irán las cláusulas que establezcan los propios socios en su contrato, y luego le dan todas las normas supletorias. Primero las de la ley especial y luego las de la norma general. Entonces acá lo que tenemos que ver es lo que establece la ley de sociedades para las sociedades anónimas. ¿Son normas imperativas o no? ¿Por qué? Si son normas imperativas corre lo que establece el 158 y si no lo son podemos hacer un juego armónico y aplicarlo a las sociedades anónimas. No son normas imperativas. Acá la doctrina lo ha estudiado, las normas que han dictado los organismos de control también han sido contestes en esto. No son normas imperativas, con lo cual podemos tranquilamente aplicar el 158. Y acá sí nos encontramos con dos o tres articulitos que hacen un poco de ruido, pero que en esta interpretación armoniosa y tomando en cuenta los principios que están detrás de estos artículos, podemos corrernos de ese escollo y ver por qué no hay ningún problema en aplicar el 158 del Código Civil. Lo primero que tenemos es que la ley de sociedades, cuando habla de la Asamblea, establece que debe llevarse adelante en la sede social o en la jurisdicción de la sede social. Y acá tenemos que ver un poco el porqué de esta normativa. La sede social es un elemento fundamental en las sociedades, ya sea para establecer la jurisdicción y el organismo de control que corresponde, así como también para notificaciones y demás, pero en lo que hace a la posibilidad de los socios de deliberar, lo que tenemos que tener en cuenta es que los principios rectores son la posibilidad justamente de resguardar el derecho a deliberar y el derecho al voto. Entonces, la razón de ser de esta normativa de que la reunión o asamblea se debe hacer dentro de la jurisdicción de la sede es que el socio tenga la posibilidad de concurrir. Si a mí, que estoy en la Ciudad de Buenos Aires, me dicen que tengo que ir mañana pasado a una asamblea en Chaco, la verdad es que me va a resultar muy complejo moverme hasta allá. Con lo cual, lo que busca la ley es cuidar el derecho a deliberar y a votar, es decir, que yo pueda participar. Con lo cual, justamente, si nosotros consideramos que los medios de telecomunicación simultánea lo que hacen es permitir al socio participar cuando no puede ir físicamente, no estamos yendo en contra de la posibilidad de deliberar y votar, sino todo lo contrario, se lo estamos facilitando. Y la otra norma, el otro artículo que podía llegar a ser un poco de ruido, es aquel que establece que el socio tiene que estar y firmar en el libro de registro de asistencia. Pero, ¿cuál es la razón de ser de esto? Porque si yo lo hago a distancia, no puedo firmarte el libro, porque si tengo que ir hasta allá a firmar el libro, me quedo y me quedo en la asamblea. Entonces, ¿cuál es la razón de esto? Es una cuestión de prueba para probar quiénes estuvieron presentes a los efectos del quórum. Entonces, ¿qué dicen estas resoluciones en relación a esto? Bueno, yo tengo otros medios de prueba, porque justamente vamos a ver que uno de los requisitos para poder llevar adelante estas reuniones a distancia es, por ejemplo, grabar la videoconferencia. Entonces, yo voy a tener la prueba de quiénes estuvieron presentes y por supuesto en el acta voy a tener que dejar constancia, el representante legal de la sociedad que va a redactar el acta va a tener que dejar constancia de quiénes estuvieron presentes por telecomunicación, quiénes estuvieron presentes físicamente, y ahí, entonces, lo que vamos a tener es cubierto esto de la prueba de quiénes estuvieron participando a los efectos del quórum. Claro, y transcripto en el libro de, perdón, María, además de tener grabado, es la obligación del presidente de transcribir en el libro de actas publicado por supuesto, por inversión de personas jurídicas, labrar el acta de todo lo que está aconteciendo en esa reunión. Exactamente, porque voy a, exactamente, el representante legal de la sociedad va a tener una doble obligación, la de siempre de labrar el acta, que va a tener unos requisitos extras que ahora lo vamos a ir viendo en cada una de las resoluciones que fueron sacando las distintas provincias, y además va a guardar la grabación, es decir, ahora, esto me parece muy importante, porque a los efectos de la prueba tenemos ahora no solo una, sino dos mecanismos de probar qué fue lo que pasó en la asamblea, porque voy a tener el acta labrada por el representante legal, y además la grabación de los tribunos. No obstante, perdón, no obstante lo cual también coincide en las distintas demarcaciones en sus resoluciones, que también se lleva una copia de esa grabación al órgano de contralor, la inspección de personas jurídicas. Exacto, eso, no todas las demarcaciones lo tienen igual. Por ejemplo, la inspección general de justicia de la ciudad de Buenos Aires no prevé el requisito de presentarlo al organismo, sino de la obligación de conservarlo por cinco años al representante legal, y que cualquier socio puede exigir en el Chaco la resolución 333 prevé que tienen que presentar además la grabación. Si te parece, empezamos a ver las distintas resoluciones y qué fueron previendo las provincias, por lo menos las que yo pude ir analizando. Después, si me comentan que hay algunas otras provincias que lo fueron sacando, me encantaría también ver qué fueron resolviendo. Tenemos 10 minutos más para la exposición, o puede ser 15 minutos para poder después seguir con las preguntas. Perfecto, perfecto. Igual lo medular era la primera parte que es como lo teórico, y ahora vamos viendo qué dijo cada provincia, que son bastante similares, pero para algunas cositas de diferencia. En los considerando son muy similares todas las resoluciones y vamos viendo qué se resolvió en cada una. Empecemos por la resolución 11 del 2020 de la Inspección General de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que lo que hizo fue modificar dos artículos, no es una resolución solo por el tiempo del aislamiento, sino que modifica dos artículos de la Resolución General 7 del 2015, lo que establece es que estatutariamente se podrán prever mecanismos para la realización de reuniones de órganos de administración y de gobierno siempre y cuando se den los siguientes, se garanticen las siguientes cuestiones. La libre accesibilidad de todos los participantes, es decir, que todos los participantes tienen que tener los datos necesarios y no puedo hacer, por ejemplo, un WhatsApp que me permite cuatro participantes si tengo cinco socios. Es decir, tengo que garantizar la libre accesibilidad de todos los participantes. Que el mecanismo que utilicemos tenga la particularidad de que haya voz, video y posibilidad de escribir. Que se grabe en soporte digital y este soporte digital quede cinco años en resguardo del representante legal de la sociedad. Que en la convocatoria a la reunión se pongan todos los datos necesarios para que los socios conozcan cómo deben hacer para conectarse. Es decir, cuando yo publico, cuando yo convoco, tengo que poner ahí todos los datos necesarios para que los socios sepan cómo van a tener que hacer, cuál va a ser la plataforma, si hay un ID, si hay una contraseña. Todo eso tiene que estar a disposición de los socios para que la asamblea o la reunión de socios o la reunión del órgano de administración sea válida. Lo mismo aplica para las asociaciones civiles. Las asociaciones civiles también tienen la posibilidad de realizar a distancia las reuniones de órgano de gobierno y órgano de administración. Y los que establecen... Perdón, las asociaciones civiles también para reunión de directorio y asambleas. Exactamente. A diferencia de la resolución 3.23 de Chaco, en la ciudad de Buenos Aires las asociaciones civiles pueden para reunión de asociados y para consejo directivo. Los dos órganos pueden hacerlo. Bien. ahí tenemos una historia solamente comisión directiva. Comisión directiva y no asambleas. Exactamente. Pero quizás por ahora atento a la cantidad de integrantes y poder prever la plataforma, ¿cierto? Que puedan ingresar la cantidad de integrantes de una asociación civil si puede ser numerosa. Exactamente. Esto es importantísimo y todas las resoluciones lo remarcan. La libre accesibilidad de todos los participantes. Si tengo, como hablábamos hoy, 500 asociados, tendré que buscarme una plataforma que me permita esa cantidad de gente comunicándose simultáneamente por audio y video. Si no, no lo puedo hacer. Si se me restringen 100 y tengo 102, no puedo usar esa plataforma porque tengo que garantizarle a todos los socios, a todos los asociados, la accesibilidad a la reunión remota. Bueno, la Inspección de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires establece esto. Lo que dice es que durante el tiempo que dure el aislamiento pueden hacerlo aunque no lo tuvieran previsto en sus estatutos. Pero, pasado, una vez que nos liberen y podamos volver al mundo, si no lo tienen previsto en sus contratos sociales, en sus estatutos, no lo pueden hacer, tendrán que reformar sus contratos sociales, sus estatutos, y acá yo me planteo qué pasaría si fuera una resolución unánime. si tengo a todos los socios presentes, ¿por qué? Y no lo tengo previsto en mi contrato social dentro de mi articulado, ¿por qué no lo podría hacer? Lo dejo planteado, así como, ¿por qué no? Distinto sería si no tengo quórum del 100%, si hay alguno que no estuvo y no lo tenemos previsto en nuestro contrato social, por supuesto que no, pero, si estamos todos presentes, ¿por qué no? Claro, distinto es cuando son, es unánime. Exacto. importante lo que estamos tratando, porque nosotros vemos que hay normas, como te decía, tan dinámicas, pero nosotros, por lo menos hablo desde nuestra profesión, tenemos principios rectores que ninguna norma aún de necesidad y urgencia derogó nuestros principios rectores, y eso lo tenemos que tener muy claro. Tenemos principios rectores que yo lo asocio así como un edificio. Nosotros tenemos un edificio sólido en cuanto a los principios que rigen al notariado latino. Entonces, es como que si estaríamos hablando de los ingenieros y por una necesidad y urgencia surge una norma con la cual para poder realizar las fundaciones disminuyen la cantidad de materiales para las fundaciones, que sería del edificio que construyan. Bueno, yo creo que acá es lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver que lo que actuamos hoy, lo que hacemos hoy, aún en el marco de normas, de decretos de necesidad y urgencia, va a sentar un precedente. Así como hoy no encontramos, miramos hacia atrás y no encontramos precedentes, nosotros somos lo que vamos a hacer historial. Por eso es tan importante estas capacitaciones para tener claro que estas son las normas de necesidad y urgencia subcomplementarias las decisiones administrativas. Debemos interpretarlas en el marco y en el contexto de las normas rectoras del ejercicio de nuestra profesión. ¿Estás de acuerdo con eso? Así que vengo escuchando muy atentamente porque estás analizando las normas del Poder Civil y las resoluciones de la Inspección General de Personas Jurídicas y el Registro Público de Comercio que venimos también analizando ambas están dentro del marco. Totalmente. Vos fíjate que lo que estábamos hablando antes, cómo el análisis se centra en dos principios fundamentales del derecho societario que son el derecho al voto y el derecho a la deliberación. Yo, con cualquiera de estos instrumentos, cerceno el derecho al voto, cerceno el derecho a la deliberación, me estoy corriendo de lo que cualquier normativa me va a autorizar porque justamente todos estos elementos son a los efectos de facilitar la posibilidad de la deliberación en todas estas, en las personas jurídicas, de las personas jurídicas y el derecho en general, por supuesto, y desde nuestra intervención, por supuesto también. Por supuesto que con nuestra intervención cerramos verdaderamente todo lo que sea la prueba, ¿por qué? Porque estamos, los escribanos somos preventistas, digo yo, ¿no? Evitamos el conflicto futuro. Hoy estamos frente a una situación donde quizás una persona jurídica le resulte de suma necesidad resolver cuestiones que por estatuto no lo puede resolver la comisión directiva entonces utilizar estos medios como siempre lo hemos dicho la tecnología es una herramienta que viene a ayudarnos para poder solucionar los problemas y hacerlos más ágiles, ¿cierto? Absolutamente también es muy interesante que este aislamiento y esta necesidad por ahí de resolver cuestiones nos trajo sobre la mesa cuestiones que en realidad ya teníamos previstas y cómo nos muestra bueno a ver tenemos estas herramientas cómo las vamos a usar ahora y cómo las vamos a seguir usando después porque no se acaba la posibilidad de realizarlas una vez que se libere el aislamiento obligatorio y cómo lo vamos a utilizar y con qué sistemas que nos garanticen seguridad y en esto también me adelanto un poquito porque ya nos pasamos un poco de la media hora ¿qué puede hacer el escribano? ¿cómo puede intervenir? bueno acá a mí me resulta muy interesante a mí que me gustan mucho las sociedades te lo comentaba los otros días participo mucho realizando actas de constatación de lo que sucede en algunas asambleas dentro de sociedades que por ahí tienen algún conflicto entre socios y esto que yo hago con un acta de constatación perfectamente se puede hacer cuando la sociedad sesione o delibere a través de estos medios de comunicación audiovisual por supuesto va a ser un acta de constatación voy a tener que hacer un acta porque voy a como voy a tomar manifestaciones del requirente y de los demás voy a tener que hacer un acta no un certificado sino un acta y voy a tener que hacerla como con toda la seguridad que nuestra actividad nos lo permite y nos lo obliga a hacer pero puedo constatar la reunión que se está realizando a través de cualquiera de estas plataformas entonces esto no nos cambia nada en nosotros en la participación perdón que te interrumpa a ver si coincidimos obviamente todo lo previo que nos gusta tanto nosotros a los escribanos hacerlo en una audiencia previa porque escuchamos porque es importante por esta situación que estamos viviendo los turnos los damos con los medios comunicacionales que están permitidos nos comunicamos vía whatsapp telefónica pero el requiriente debe ir a tu notaría ¿cierto? para poder firmar el requerimiento para en el caso de requerir a ver la sociedad puede hacer hoy como están las cosas la sociedad podría hacer una asamblea perfectamente a través de medios audiovisuales de comunicación sin ningún requerimiento pero quiere que el escribano participe bueno ahí nos metemos en un camino medio escobroso de si puedo o no puedo pero por un tema de aislamiento qué podemos hacer dentro del aislamiento no corriéndonos de esa discusión suponiendo que yo pudiera realizar esa escritura acta tengo que juntarme con el requerente a que me firme el acta y constatar después todo lo que suceda a través de la pantalla porque a ver si la reunión se va a realizar a distancia la única forma que yo tengo de ver qué es lo que está pasando es a través de la misma plataforma en la que se está arrancando exactamente pero totalmente totalmente porque se coordina el turno se coordina el turno con las con las vías comunicacionales que tenemos se coordina y se da un turno para que comparezca la notaría no abrimos las puertas de las notarías hoy como estamos a hoy pero si se coordina en atención a las guardias mínimas se coordina el turno el requirente va redactamos el requerimiento lo firma y te irás con el con el requirente al lugar a la sede donde se va a desarrollar y ahí constatarás la reunión a distancia y constatarás en la en la en la plataforma y dejarás constancia en el acta más la grabación exacto ahí vamos a tener tres medios de prueba uno absolutamente fehaciente que va a ser el acta notarial el acta propiamente dicha de la sociedad en sus libros rubricados y la grabación obligatoria que van a tener que realizar las sociedades porque todas las normativas establecen la obligatoriedad todas las regulaciones de todos los registros públicos de comercio que han sacado todas establecen la obligatoriedad de grabar lo cual también nos da una luz roja de alerta ojo con qué plataforma utilizamos porque tiene que permitir grabar si yo utilizo una plataforma que no permite grabar la videoconferencia no la puedo usar estos efectos porque tengo que tener grabado todo lo que ocurra bueno no sé si querés que dé un cierre chiquito con lo que estableció Córdoba que me parece súper interesante por favor sí sí porque la resolución que sacó la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas de Córdoba es muy similar a la que analicé antes pero tiene algunas diferencias bastante interesantes en primer lugar establece que mientras dure el aislamiento pueden realizar las reuniones a distancia tanto las sociedades como las asociaciones civiles y las fundaciones lo que dice después a diferencia de Ciudad de Buenos Aires en su artículo cuarto pareciera establecer que pasado el aislamiento obligatorio podrían seguir realizándolas aunque no lo tuvieran previsto en su contrato social y supletoriamente se aplica esta resolución y las normas de esta resolución o sea que el mecanismo supletorio si yo no digo nada en mi contrato social es el de la resolución de la Dirección de Personas Jurídicas de Córdoba después tiene una serie de requisitos propios del sistema que ellos tienen tienen una plataforma especial la Dirección de Personas Jurídicas en la que no me voy a meter pero si tiene una cuestión que me llamó mucho la atención que es que terminada la asamblea y labrada el acta cada socio debe remitir un correo electrónico ellos tienen como un correo electrónico oficial de la sociedad y de los socios con en cada punto del orden del día ratificando lo que votaron y que eso se incorpora al acta es decir como que estamos en el acta votamos voto al favor voto en contra y demás y cuando se cierra además tengo que enviarle a la sociedad lo que voté y eso forma parte del acta eso me llamó mucho la atención y me parecía interesante marcarlo bueno después tenemos la resolución de Chaco la 33320 que es muy similar a todo lo que estuvimos diciendo con la obligatoriedad del grabado y de la conservación lo único interesante es como hablamos que para las asociaciones civiles no lo establece para la reunión de asociados no lo permite para la reunión de asociados y la última normativa que tenemos es la de la Comisión Nacional de Valores la resolución 830 del 2020 de la Comisión Nacional de Valores que es mucho más estricta porque lo que establece es que voy a tener que tener mayor si no lo tengo previsto en mi estatuto la sociedad abierta cotizante que utilice estos mecanismos durante el aislamiento y no lo hubiera tenido previsto va a tener que tratar como primer punto del orden del día la autorización para deliberar con este mecanismo es decir antes de entrar a los puntos del orden del día primero deberá votarse sobre la aplicación de estos mecanismos y deberá sesionar con las mayorías que se requieren para las asambleas extraordinarias la CNB ha sacado una resolución bastante más estricta que para las sociedades cerradas bueno tiene cierta lógica que controla las sociedades cotizantes y hay otros intereses y socios que son como captación de ahorros hay otros hay otras cuestiones por las cuales podría justificarse esta esta regulación bastante bastante más estricta y ni hablar para el órgano de directorio que si no lo tiene previsto a la primera asamblea que le siga el órgano de directorio sesiona así y no lo tenía previsto en su estatuto la asamblea que corresponda al siguiente a esa reunión de directorio va a tener que ratificar lo actuado por el directorio de esa manera es decir tiene mecanismos bastante bastante más complejos así que bueno y esto que nos deja a nosotros los notarios bueno tener presente que se nos han abierto las puertas para incorporar en los estatutos de las sociedades la posibilidad de las reuniones a distancia más allá del aislamiento es decir cuando estemos asesorando sobre la redacción de los artículos de las sociedades decirles bueno está previsto esto se puede incorporar tomarlo hacerlo propio dentro de los estatutos que redactemos saber que vamos a poder participar constatando sacando todo el tema del aislamiento vamos a poder participar constatando de este tipo de asambleas y qué pasará con el resto de las personas jurídicas no societarias asociaciones civiles y fundaciones ya sabemos que no hay problema podríamos aplicarlo a un consorcio de copropiedad podría el código civil lo ha puesto ahí dentro de la nómina de las personas jurídicas le ha dado personalidad jurídica podrían los consorcistas realizar una asamblea de consorcistas vía este método bueno pareciera que sí porque el código lo prevé y el consorcio de copropietarios está ahí dentro de las personas jurídicas podría ser ¿por qué no? tenemos tiempo para hablar María si querés tocar el tema por favor porque tenemos todavía tiempo y veo que y también preguntan consorcios y cooperativas bueno así es que y muchos saludos hermosos que después te lo cuento ahora seguimos con las ahora seguimos con las con las preguntas consorcios y cooperativas bueno el consorcio es un tema muy particular en relación a todo lo que tiene que ver con la persona jurídica ¿no? porque nos encontramos frente al consorcio que no que previamente no tenía esta característica y el código civil y comercial le ha otorgado personalidad jurídica lo ha puesto a la par de una asociación civil de una sociedad comercial con lo cual nos encontramos frente a esto y esto nos trae muchas dudas también ¿no? porque decimos bueno ¿qué puede hacer el representante legal del consorcio cuando hacemos las reformas del reglamento de copropiedad le otorgan los consorcistas le otorga el representante legal bueno y en esto también yo considero a ver en esto mando mi opinión personal que el código civil el código civil comercial regula tanto la propiedad horizontal como derecho real especial como el consorcio dentro del mismo es lo mismo que nos pasa con las asociaciones civiles y fundaciones está todo dentro del mismo cuerpo normativo con lo cual ¿por qué no le voy a aplicar lo que el propio el propio código que me regula establece para las personas jurídicas cuando le está diciendo que es una persona jurídica entonces bienvenido sea que el consorcio delibere de esta forma ¿por qué no? habrá que ver ojo que que dice el reglamento al respecto porque acá tenemos que nos están dando un día libre los organismos de control habrá que ver si nada dice que podemos hacer el 158 del código civil dice que si todos estuvieran si todos los que todos los que debieran participar están de acuerdo si todos los que deben participar del acto lo consienten pueden participar utilizando medios que le permitan los participantes comunicarse simultáneamente entre ellos entonces si en mi reglamento de copropiedad no lo tengo previsto pero tengo una asamblea de consorcistas con la presencia de todos ¿por qué no? podré hacerla a distancia y con las cooperativas un poco habrá que ver también el juego de la reglamentación específica de las cooperativas que no tengan normas imperativas que lo impidan como nos pasa con la ley de sociedades comerciales de la ley de sociedades perdón la ley general de sociedades no es más las leyes de sociedades comerciales pero bueno si no tengo ninguna norma ninguna norma imperativa especial de la ley especial que me diga que no pareciera que sí Muy bien acá hay una pregunta que dice fuera de la situación de pandemia ¿se puede deliberar con socios presentes y a distancia? Sí yo entiendo que sí que podemos hacer una asamblea en la cual tengamos socios presentes y socios a distancia es decir que los que puedan participar físicamente ahí en ese caso sí voy a tener que hacer la parte presencial en la sede o dentro de la jurisdicción de la sede y ahí tendré y dejaré constancias en el acta dejando diciendo que han participado y firmarán el registro de asistencia los que estuvieron presencialmente y se dejará constancia de aquellos que han participado en forma remota no tengo no tengo por qué obligar a todos remotos o a todos presenciales entiendo que puedo perfectamente hacer un mix por supuesto dejando bien claro en el acta y en el libro de registro de asistencia si fuera una sociedad anónima porque en una de esa regla no tendré el libro de registro de asistencia dejando bien claro quiénes participaron y de qué forma bien igualmente María luego porque acá hablamos fuera de la situación de la pandemia dice la colega también se recomienda la reforma ¿cierto? de su exactamente yo sinceramente así como mensaje recomiendo que se hable con los con los clientes porque por ahí existe aquel que dice yo no quiero saber nada con esto no me lo pongas en el estatuto no lo voy a hacer bueno listo pero en el asesoramiento asesorar en la posibilidad de reformar los contratos sociales y los estatutos para preverlo a ver saludos hay muchísimos gracias escribana desde JB González Salta de Resistencia Chaco de Mendoza de Corrientes Buenos Aires Buenos Aires una genia sos María excelente muy clara la exposición acá tenemos otra pregunta que dice ¿cómo se garantiza la participación de los asociados en una asamblea de una asociación civil dado que para poder participar debería tener recursos económicos limitando la participación bueno por eso es que hicimos tanto hincapié en el primer el principio fundamental que es la libre accesibilidad si yo tengo para empezar tendré que ver si en la en el en el estatuto en el contrato de la asociación civil lo tiene previsto o no si yo me asocio a una asociación civil que lo prevé para empezar en principio la teoría de los propios actos si yo entro como asociado en una asociación civil que establece la posibilidad de de sesionar a distancia bueno estoy dando mi consentimiento si no lo tuviera previsto ahí en ese caso si no si algún asociado plantea que no tiene los elementos necesarios o las herramientas necesarias para 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 participar entonces no se podrá hacer porque yo tengo que tener la la libre la libertad de perdón la posibilidad de darle a todos la posibilidad de participar esto hablando fuera del aislamiento dentro de lo que es las normas del aislamiento son un poco más flexibles en este sentido de contener el quórum y las mayorías de participantes estarían estaríamos para para realizarla en ese caso habrá que ver después si alguien si alguien plantea alguna impugnación y demás pero saliéndonos del aislamiento bueno si está previsto en el contrato social no habría por qué limitarlo y después habría que ver si que todos los asociados tengan la posibilidad de participar bien cinco minutos tenemos y hay otra pregunta que dice si se puede modificar un reglamento a distancia en época de aislamiento en esta época se puede modificar un reglamento a distancia en época de aislamiento hoy por ejemplo bueno como poder llevar adelante el acto deliberativo de modificación no veo por qué no es decir podríamos hacer una modificación de reglamento lo que no vamos a poder hacer es inscribirlo claramente porque tenemos los registros cerrados que no que no toman documentos o sea podría llevarse adelante la la reunión para decidirlo y votarlo pero pero ojo por qué porque hay que ver si lo tiene previsto si no lo tiene previsto acuérdense que a ver entiendo cuando hablamos de reglamento hablamos de reglamento de copropietarios entonces acá no tenemos una norma como las que hemos hablado de las de los distintos registros públicos de comercio que nos autorizan sino que tenemos el 158 y el 158 lo que nos dice es que puede preverse dentro del articulado y que si no estuviera previsto en el articulado todos los que deben participar lo consienten es decir para hacerlo debiera tener el consentimiento el consentimiento de la y de todos para poder deliberar por ese método con lo cual si están todos presentes ese es el es el juego de los artículos que que lo que lo que 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 entiendo yo que que debiera ser claro está que hasta este momento muy son raros los reglamentos o los estatutos que lo prevén que prevén que lo prevén a partir de ahora en adelante por supuesto por eso pongo muy grande muy claro el 158 que dice que si no está previsto todos los que deben participar lo deben consentir porque es raro que en algún reglamento de los que nosotros estamos acostumbrados ya lo hayan lo tengan previsto igual vuelvo sobre el tema de consorcio que es un tema de difícil articulación todo lo que tiene que ver con el consorcio como persona jurídica con la reglamentación de del derecho real de propiedad horizontal y las mayorías y demás es un juego que es difícil armonizar y en doctrina se discute mucho sobre cómo cómo se aplica entonces no es que lo que yo digo acá es una cuestión de 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 100% seguridad o sea es lo que yo opino pero perfectamente puede haber opiniones en en disidencia si el 158 me parece que es muy claro en ese sentido de que persona jurídica puede ojo si nada dice todos los que estén presentes deben todos los que debieran estar presentes lo deben consentir con lo cual la respuesta a la colega sería si hay unanimidad si hay unanimidad se podría sí 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 tiene presencia exacto exacto con la aclaración que en este en este momento no están trabajando los registros con lo cual de manera tal que tampoco es que puedo salir corriendo escribir lo que estoy lo que estoy modificando ahora si no lo puedo escribir bueno así es bueno muchísimas gracias esto es realmente los saludos en materia de consorcios dice artículo 3 habla de defensa y protección al consumidor María dice en materia de consorcios perdón porque se fue en materia de consorcio el artículo 3 de aquí seguramente dice 2020 de defensa y protección del consumidor no está en materia de consorcio artículo 3 de defensa y protección del consumidor lo admite porque abajo hay otro mensajito de Leopoldo Burini que dice lo admite así ahí está establece que sí que lo que lo admite claro y un colega de Corrientes pregunta cómo es la situación de la provincia de Corrientes no tuvimos no 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 conozco que hayan dictado una yo no conozco que se haya dictado resolución del organismo de control del registro de comercio de Corrientes la verdad que no 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 conozco no sé si se ha dictado pero las que las que pude las que las que pude buscar y estudiar son estas que hablamos de Chaco Córdoba Capital y a nivel federal la Comisión Nacional de Valores que aplica así que seguramente están preparando las demás provincias estarán preparando estarán sacando exactamente acá estamos ya en tiempo cómo cómo se contabiliza el quórum si se adopta esta modalidad distancia de ser presencial todos o distancia o mixta bueno de distancia y mixta ya hablamos que podría ser distancia pero para el quórum se toman todos no voy a tomar solo los que estén presencia física podrían solamente estar en sede el representante legal y el resto estar diseminados cada uno en su casa y quórum van a ser todos los que participen muchísimas gracias vamos a tener que finalizar porque quiero no quiero que se corte a los efectos necesito que quede grabado y que pueda los que no alcanzaron a ver ahora lo puedan ver en el transcurso de las 24 horas Salta San Rafael Mendoza los alumnos de Derecho Notarial 2 y Registral de la UNE también están ahí presentes María son mis alumnos que están escuchándote así que saludos de Orán Salta muy valiosa la disertación muy clara saludos cordiales a Espeña Chaco presente así es que nuestro colega Seguía Cabulli así que muy clara exposición gracias desde Rosario muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a vos Edda muchísimas gracias a vos por esta conversación tan linda tan cómoda tan relajada muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado espero que haya sido de utilidad por supuesto todo lo que diserté todo lo que dije queda abierto a debate a controversia el que no esté de acuerdo me encantaría después si se mandan preguntas al mail por supuesto preguntasfederal arroba gmail.com preguntasfederal arroba gmail.com porque acá estamos creciendo en el aprendizaje y estamos llevando este aislamiento de la manera más correcta y digo sin depresiones con mucha fuerza adelante que cuando termine esto vamos a estar todos preparados para lo que sigue después exactamente muchísimas gracias a todos un placer en cualquier momento nos volvemos a encontrar nos esperamos en las siguientes capacitaciones gracias 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 por ver el video.